Amigos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Estoy buscando mis espejuelos. No veo. No los puedo mirar. No los veo. Voy a buscarlos. Ok, encontré estos. No eran los que quería, pero eso no era aquí un momentito para hablar con ustedes. Hola, espero que se encuentren bien. Un día más que hace calor aquí en mi Puerto Rico bello. Agosto es el peor mes. Y principios de septiembre también. Tengo mucho coraje, pero coraje conmigo misma. Pero mucho coraje. Porque me levanto tarde. Me levanto tarde y después el día no me da para hacer las cosas que tengo que hacer. ¿Sabes? Y la culpa no es de nadie. La culpa es mía. El día no me da. Bueno, sí me da. Ok, déjame aclarar. Sí me da. Pero como me levanto tarde. Estoy para abajo, para abajo. Haciendo 20 cosas a la misma vez. Y eso no puede seguir. Y me siento tan irresponsable. Pero honestamente levantarme de la cama se me va a hacer bien difícil. Y ya yo les expliqué por qué. Pero sí, estoy despierta. Está todo bien. Y de momento recuerdo que soy madre homeschooler. Que no importa el horario. Pero como quiera, no cumplo con mis expectativas. No cumplo con lo que yo quiero lograr en el día. No sé si ustedes todos los días tienen como que algo que quieren lograr. Pues yo sí. Y cuando no cumplo con eso, me siento como que yo misma me he defraudado. Suena estúpido. Pero les prometo que así me pasa. Porque no quiero estar demacrada todo el día. Hoy no. Hoy por lo menos no llevo ya como dos semanas que no me arreglo ni me pongo un poquito de polvo. Y hoy decidí que me voy a poner un poquito de polvo. Me voy a quitar esta camisa porque voy a grabarles un video de homeschool. Así que voy a tratar de levantarme el ánimo de esa manera. Ayer comencé a consumir muchos menos calorías de las que estaba consumiendo. Y me siento mucho mejor. Me siento como... Obviamente no es que tú rebajas de un día para otro, no. Pero me siento liviana. O sea, no me siento tan inflamada. Cuando uno consume mucho carbohidrato. Por lo menos a mí lo que me pasa es que me siento bien, bien esto... ¿Cómo se llama esto? Me siento demasiado de muy... Ay padre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me siento demasiado de muy inflada. Ajá, inflamada. Entonces pues me siento mucho mejor. Estoy bebiendo muchísima, muchísima agua. Ayer no bebí nada de refresco de dieta. Y hoy espero no beber tampoco ningún refresco de dieta. Voy a beber mucha agua porque aunque refresco de dieta no tiene calorías, sí tiene sal. Ok, está aquí. Ni he usado la profesora hablando de maquillaje. Les iba a decir que yo compré estos iluminadores de Milani. A mí me encantan los maquillajes de Milani, pero no sé por qué no me encantan estos iluminadores. No sé, de verdad, no sé cómo decirles, pero no me encantan. No sé. Pero sí, los compré hace como dos semanas o tres, ni me acuerdo. Pero no los uso. Sigo usando la porquería vieja esta. A veces, amigos, yo tengo un problema. Déjame checar. Ok. Yo tengo un problema, es que a veces yo no sé manejar con el estrés. O sea, no sé manejar el estrés. Y me gana. Como que me siento, estoy así. Ahora mismo me siento así de esta manera, como que hyper. Como que, no sé, no sé cómo explicarles, amigos. Yo nunca he padecido de ansiedad, ni Dios lo quiera. Pero sí, obviamente, me han dado uno que otro episodio normal, básico. No ataques de pánico, por esa ansiedad. Y, honestamente, les digo que cuando me pasa eso, es bien, bien, me molesta. Porque me pongo ansiosa, me pongo ansiosa. Porque sé que tengo muchas cosas que hacer y no sé manejar el que tengo muchas cosas que hacer. Y el que no he podido hacerlas todas o no he podido empezar. Y lo triste del caso es que no puedo echarle culpa a nadie. Porque la culpa, la culpa es mía. Esto, así que... No sé, no sé. Nada, voy a... Voy a untarme un poquito de polvo. Como les dije, no es para taparme todas las imperfecciones. Simplemente es para levantarme un poquito el ánimo. Para no sentirme tan... No sé. Tan síndrome de ama de casa, tú sabes. Qué bueno. No es que yo llevaba tanto tiempo trabajando. Pero, honestamente, pues... Cuando uno está en la casa, uno tiende a, pues... No a descuidarse, no. Pero... Obviamente, como no vas a salir tanto. O como no sales tanto y cuando sales a hacer tu diligencia. O cositas así, pues... Como que no andas maquillada por la vida. Digo, yo. Por lo menos estoy hablando de mí. No estoy hablando de ti. Más seguro tú te maquillas 24-7 y te gusta el bondo. Pero a mí no me encanta el bondo. Pero de vez en cuando el bondo ayuda a levantarte el ánimo. Entonces yo... Me ayuntaré un poquito de bondo. A levantarme el ánimo. Un poquito. Porque uno, por la vida, con esta cara de maquillada, como que no era. Como que no. Como que estumos. ¿Verdad? Amigas, estoy usando este. Oh my God. Me sorprendió. Me gustó mucho más. Que la que tenía. Son suavecitos, pero duros a la vez. Y como que... No sé, te hace el trazo. Bien chévere. Hoy, hablando así como las locas. Alguien me comentó. Me dijo, Zuli, píntate los labios. No, yo no tengo labios. Ustedes me dicen que no tengo labios. ¿Qué me voy a pintar? Entonces siento que no. Me gustó nada más que un labial nude cuando voy a salir. En una ocasión especial. O lo que hago es... Ponerme un poquito de bronzer. De bronzer no, de la mierda esta aquí. Pero amigos, seamos honestos. O sea, yo no tengo labios. Me puedo untar el pote entero. Aquí. Y no voy a tener labios. Porque pues así yo soy. No tengo labios. Entonces no, no me gustan como me quedan los labiales. Y por eso no me pongo labial. So. Lo que hago es que me pongo siempre un humectante. Que es la marca Carmex. O Carmex. Que yo les he dicho que me pongo... Ay, el abanico. Lo necesito. Es el que me pongo. Y si voy a salir a una actividad especial. O una boda, lo que sea. Me pongo un labial nude. Pero super nude. Que parece que ni tengo labial. Por eso mismo. Porque no tengo labios. No es un sexy. Yo tengo otras cosas que son sexy. Pero los labios no es. Nada. Déjenme loca. Pero sí. Por esa razón es que no me pinto los labios. No me obsesiona nada de maquillaje. Pero sí. Pues como no tengo cejas. Pues me tengo que pintar a las cejas. No me he hecho micro-blanding. Sé que me lo debería de hacer. Pero... No sé. Le tengo un poquito de miedito a todo lo que tenga que ver con la cara. Y yo le dije a Udito. Tan pronto me salgan. Para ti esto. Las arrugas aquí. Yo me voy a ingestar botox. O sea. A mí no me importa. Yo me voy a rellenar eso ahí. Pero... De ahí en fuera. Pues no me da ningún... Ningún complejo el no tener labios. En un momento dado sí. En mi adolescencia yo era muy acomplejada. Con mis labios y con mi nariz. Pero después que crecí me di cuenta que esto no me ha impedido nada en la vida. Así que... Yo pienso que quizás no tengo la nariz más perfilada. No tengo los labios más carnosos del mundo. Pero tengo muchas otras cosas que son muy buenas. Y que son bellas. Y que a muchas que tienen labios carnosos. Pues les hace falta. Entonces... Como que no me acompleja. En un momento dado sí me acomplejó. No le voy a decir que no. Pero realmente he aprendido que hay cosas mucho más importantes. Y no es algo que me quite el sueño. Pero sí, no lo voy a mentir. En la adolescencia. En esa etapa de crecimiento. Pues me hicieron mucho bullying con mi nariz. Y con mis labios. Entonces... Pero... Básicamente no me acompleja. Bueno, si me acomplejara. Creo que no estaría grabándole toda mi vida. Eh... Con una cámara. ¿Verdad? Pero... Sí. Solamente quería decirles eso. Porque estábamos hablando del tema. Así que... ¡Ay! Un salgo aquí. Dime, Yadeli. Un ratito. Porque vas a estudiar ya. ¿Quieren que les cuente un secreto? ¿Quieren que les cuente un secreto? Yo tengo aquí dos trajes. Que son... O fueron mi meta. Que fueron mi meta. El moño, ¿dónde lo pusiste? ¿Qué? Eh... Que fueron mi meta. Pero creo que van a volver a ser mi meta. Pero... Miren, déjenme sacárselos. Y se los enseño ahora. Porque... O sea, yo quiero hacer todo con una mano. Y puedo. Miren, se los voy a enseñar. A mí no me importa si es temporada o no es temporada. Esta es mi meta. Esto supuestamente es large. Esto no es large. Ustedes saben que la ropa de falas es ropa con damage. Hasta en size. La ropa barata... Tiende a ser también... Eh... ¿Verdad? Un... Un feo. Tiende a ser un fallo. Pero... Aunque dice large... Les juro que esto no es large. Porque yo me pongo camisas medium. Trajes medium. Y esto no es large. Ni aquí ni en la China. Me costó $7.99. Lo compré hace... Tiempito. Es súper chiquito. Sí me entra. Pero me queda súper apretado aquí. Pero una apretadera que no se ve bonito. No se ve bien. Y este... Me entra. Este me queda mucho más suelto. Pero... No... Este que sale es este. Este es medium. Este es medium y me costó $18.99. Sin embargo... Aquí está más lindo que este. Este es de Kmart. Este sí me entra. Me queda más suelto. Pero esta parte de aquí me queda por acá arriba en los senos. Horrible. Se me ve horrible. Este es mi meta. El día que yo me pueda meter en este traje... Que aunque el ticket dice large... Esto no es large. Tacho. Jamás. Y de hecho el medium era como un small. Y el small era como un X small. Una cosa ridícula. Porque los tuve en mis manos. Y me compré este porque me encantó. Y... Yo me lo voy a poner. Yo no sé en qué momento. Pero yo les prometo que yo me lo voy a poner. Ustedes se acuerdan... Ustedes se acuerdan cuando yo empecé mi meta de bajar de peso. Que yo les enseñé esto mismo. Una ropa. No me acuerdo cuál era. Y yo les dije que yo me las iba a poner. Y me las puse. Y qué bueno que estamos aclarando puntos. Porque también estábamos... Estaba leyendo unos comentarios que me estaban diciendo... El blog que yo les digo que les muestro mi cinturita. Amigos, yo no tengo cinturita. Eso es como un click beat. Es como decir como que... Exagerando la cosa. No sé si usted me entiende. Yo no tengo cinturita. Yo no soy flaca. Yo me considero a este punto, como les he dicho... Que yo soy una persona llenita. Porque gordita y gordota ya estaba. Ahora yo me considero una persona llenita. No estoy flaca. Uso tallas medium. Se los he enseñado. Que mis camisas todas son medium. Les voy a dar un ejemplo de uno. Esto es size medium. Y de estos pantalones yo tenía... Y yo era size... X large y 2X. Esa evidencia yo no se las he enseñado. Porque hasta cierto punto me da un poquito de vergüenza. Mi cuñada me vio el pantalón. Yo me lo pongo y todavía yo lo tengo aquí guardado. Me lo pongo y se me cae, amigos. De tan gorda que yo estaba y tan desfigurada. Porque yo no estaba gorda. Yo estaba desfigurada. Mi cuerpo totalmente. Y siempre mi meta fue que yo no voy a llegar a los 30 años con ese sobrepeso. Y hasta ahora lo he logrado. Hasta ahora. ¿Qué les puedo decir con esto? Yo no pretendo ser una muchacha que se vista de X more. Nunca ha sido mi meta. Aunque yo fui delgada muchos años. Toda mi niñez, mi adolescencia, mi juventud. Yo fui bien flaca. Pero esa no es mi meta. Mi meta es sentirme saludable cada vez. Y sentirme mucho mejor. Estar bien de salud. El video es una ex... El tema del video es como una exageración. Para gente como ustedes. Para gente como esta. O sea, no pretendo ser flaca. No lo voy a hacer. No soy flaca y lo dije. Yo no voy a ser flaca. No me interesa ser flaca. Yo lo que busco es un mejor estilo de vida. Sentirme mucho mejor. Tampoco es prohibirme 100% de los alimentos con grasa y los alimentos con azúcar. No. Porque si, ¿sabes? Me da la gana... Yo rebajé dándome mis gustos. O sea, lo que yo quiero llevar, el mensaje es que... Que yo quiero llevar es que sí tú puedes. Si tú quieres bajar el peso, tú puedes lograrlo. Los que están aquí desde hace tiempo saben el sobrepeso que yo tenía tan grande. Porque muchos de ellos, de ustedes, me los he encontrado en la calle aquí en Fajardo. Y el tema que yo quiero llevar aquí es que yo no quiero ser flaca. Si hay gente que tiene esa mentalidad, qué bueno, te lo aplaudo. Pero mi meta no es estar flaca. O sea, yo soy una persona que tiene mucho gusto. Cuando digo mucho gusto, es mucho gusto. Que me gustaría operármelo en un momento dado. Pero como están bien, ahí, puestecita, pues no me molestan tanto. Pero sí es una... es algo que yo quiero. Yo quiero quitarme. Yo estoy segura que si yo no tuviera tanto gusto, me viera mucho más delgada. Y cuando digo mucho, es mucho. Pero yo tengo mucho gusto. Y por eso acá al frente me veo como que... Así como que... Demasiado. Porque es que, amigos... Es serio. Yo tengo mucho gusto. Y cuando les digo mucho, es mucho. Cuando les digo mucho, no es que soy size C. Cuando les digo mucho, no es que soy size B. O sea... Hay material ahí. Entonces, esto... Entiendo que tampoco pudiera bajar muchísimo de peso. Porque yo no quiero que ellas lleguen a mis rodillas. Entonces, mi meta es sentirme bien. Sí quiero bajar unas libritas más, como les dije. Pero sentirme a gusto. Sentirme bien. No estar tan delgada. Porque tampoco quiero verme... Con mucho aquí. Y bien plana abajo. Porque ustedes saben que yo no soy ancha de abajo. Yo no soy ancha de abajo. Así que... Sí. Esa es mi meta. Es mi meta. Como les dije, yo no tengo ninguna cinturita. Es una manera... Lo dije a forma de jocosidad. O sea, para reírnos. Y... Nada. 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 Usted coge lo bueno de los videos. No hay youtuber. No hay persona. No hay amistad perfecta. Usted coge lo bueno de los videos. Lo que le sirve y lo que no. Piche. Y si quiere dejar un comentario... Eh... Negativo. Deje. Lo que yo lo pongo. Mira. Lo fijo arriba para que todo el mundo lo vea. Y ya se acabó. Y... Y relajamos todo. Porque a mí un comentario negativo no me quita... Eh... El deseo ni el ánimo. Eso yo siempre se los he dicho. Y es la realidad. Yo... Si usted me responde con amor. Yo le voy a responder con amor. Si usted me escribe un comentario negativo. Yo voy a ser igual de hiriente que usted. Totalmente. A mí no me importa. Aquí no se vale que sí. Hay que ser buena youtuber. Me importa y me vale madre. Si usted me deja un comentario negativo. Usted tiene que esperar. Que yo le voy a responder un comentario negativo. O depende de mi mood. Si ese día estoy... Amorosa, pues se los respondo con mucho amor. Pero no pretendas tú dar odio. Y recibir esto amor. Porque eso como que no... No va de la mano. Como que no pega. Entonces, amiga. Dejen los comentarios que ustedes quieran. Si tengo cinturas. Si no tengo. Si estoy gorda. Si parezco una barraca. Si parezco un cono. Mira. Me veía peor. Ahora siento que me veo bella y preciosa. Y eso no me lo va a quitar nadie. Nadie. Mi balanza. Mi pesa. Mi ropa. Mi closet. Dice otra cosa. Y lo que tú digas. No influye. No influye. Obviamente te estoy respondiendo. Porque pues... Te estoy respondiendo. Este es mi canal. Y tú viniste aquí a comentar. Pero... Al que le caiga el sello que se lo ponga. Yo no he dicho que yo estoy flaca. Ni que tengo un cuerpo de Barbie. Porque no lo tengo. Ni lo voy a tener. ¿Ok? Simplemente comparto mi día a día. Y comparto mis logros personales. Porque siento que haber bajado 50 libras. Aunque yo no esté flaca. O sea... ¿Tú me entiendes? Amigos. Ignoren el reguero que hay en mi estufa. Pero... Les quiero mostrar que estoy haciendo unas habichuelitas. Y están... Está dejando la casa. Tan olorosa. Que... Que les puedo contar. El reguero que he hecho aquí. Pues me lo disculpan. Yo lo limpio ahorita. Y por aquí estoy trabajando con Yadielis. Que está haciendo material de inglés. Y Joseph también está haciendo material de inglés. ¿Ah? Ah. Está trabajando... Inglés. Y... Esta semana solamente es pura práctica. Por eso es que no he entrado de lleno. Estamos empezando en rutina. Pero... Ya comenzamos. Estos son los libros que estoy usando con Yadielis. Los primeritos que he estado usando. O sea... Ella tiene muchos más. El año es largo. Y... Pues... La meta es terminar estos primeros. Parece mucho. Pero amigos, no lo es. De verdad que... En homeschooling hay personas que creen que no se trabaja. Por lo menos en mi caso... Por lo menos en mi caso... No es como en la escuela. Que tú compras un libro o te regalan un libro en la escuela pública. Y el niño... Es bien raro que terminen un libro o un cuaderno. Porque a veces dan tantos días libres. Y pues no da a veces el año para terminar el currículo. Pero yo... Siempre lo termino. La mayoría de las veces. Es bien raro que se quede algo. ¿Qué? Vete. Vete. Entonces... Es bien raro que terminen un currículo en el sistema escolar. Pero aquí... Aunque parezca mucho. Realmente... Pues cubrimos bastante material. Hay personas que piensan que los homeschoolers no trabajamos. No estudiamos bien. Que es más lo que... Lo que jugué... Los que juegan que nada. Pero sí se trabaja. Yadier... Trabaja mucho también. Y a él casi nunca yo le grabo cuando estamos estudiando homeschooling. Porque él es un niño. Que él necesita concentración. Le estoy hablando bajito porque no quiero que él me oiga. Pero él es un niño que necesita mucha concentración. Y necesita estar solo. Apartado. Porque él tiene... No diría que un problema como tal. Porque no es como que una psicóloga me lo ha dicho. Pero lo que haya visto. De concentración. Él necesita estar bien concentrado. Se despista. Por cualquier cosa. Y se... Entretene con cualquier cosa. Entonces yo suelo ponerle música bajita. Y... Lo pongo a él solo. O sea. Hoy estamos aquí. Como el día de ayer. Que estábamos nosotros en la escuelita. Y él estaba aquí en la mesa. Porque es donde se sentía bien. Entonces... Necesito trabajar. Con silencio. Porque... Se me dé su vida. Así que... Estoy trabajando con Joseph aquí. Que está escribiendo unas palabras de spelling por aquí. Y son el mismo libro. Hay cosas que le doy en conjunto. Y hay otras que no. Así que nada. Estos libritos me costaron unos 50. Y cuestan bien económicos. Pero son buenos para reforzar. Es para lo que yo lo utilizo. Yo este año con Yadielis. No sé si les dije. Estoy haciendo dos años en uno. Así que... Vamos a ver cómo nos va estos libros. Me los dio una maestra de escuela pública. Joseph los usó en escuela pública. Y luego aquí en la escuela... En casa. Y son tremendos libros. De verdad que me gustan mucho. Tienen bastante... Bastantes cosas. Miren. Y... Sí. No sé dónde los pueden comprar. Honestamente. No tengo idea. Me imagino que en cualquier librería por ahí. Pero... Déjame decirle... Ah... La editorial es... Norma. Y son... Cuatro libros. Y de verdad amigos que son muy muy buenos. Los recomiendo al 100%. Y bueno amigos. Aquí tenía una pechuguita. Eh... O unas pechuguitas que había utilizado para hacer las flautas que hice hace unos días. Creo que dos días. O ayer. Antier. No recuerdo. Ayer no fue fue antier. Entonces lo que hice es que le eché un poquito de sazón. Voy a esperar que reduzca todos los líquidos. Y... Voy a añadirle de esta salsa que a los nenes les encanta. Bueno. Sabemos que no es lo más saludable. Pero de vez en cuando y de cuando en vez. Ustedes saben que me gusta complacerlo. Y... Pues le voy a echar un poquito de esto. Para que esté un poquito dulce. Con arrocito blanco que tengo en la nevera. Y no sé si les dije. Que la... Sombrilla de aquí. Se fue volando al infinity más allá. Cayó dos casas más atrás. De... Más abajo de... De una casa de un vecino. En el techo. La buscamos. Pero se rompió. Y no tenía arreglo. Así que... No estoy usando mi spot. Por esa razón. ¿Por qué? Pues... Tengo que de hecho lavarla. Llevo varios días que no la uso. Porque... Se dañó. No... Tengo que comprar otra sombrilla. Y pues... No sé. Vamos a ver si la conseguimos. Porque honestamente pues... Estoy sin sombrilla. Hola. Y Coco. Estuvo todo el día amigos durmiendo. Ahora se levantó esmayadito. Nena Cookie. Y miren a Nachito. Nachito lindo. Y miren. Tengo arroz en la nevera. Que esto es lo que le voy a dar a los nenes para ahora para almuerzo. Eh... Aunque almorcen arroz. Siempre les doy... Hay una mosca por ahí. Siempre les doy de cena algo diferente. Y pues por eso no se me quejan. Pero... Eh... Voy a hacer arroz. Estoy haciendo arroz en esta arrocera que se llama Aroma. Es buenísima amigos. Esta es la pequeña. No cuesta barato de que cuesta 5 dólares o 10 dólares. Pero vale la pena. Yo quiero comprar la grande. Aunque esta pequeña aunque ustedes no crean. Yo hago arroz amigos y lleno 2 y medio de envases como esto. Y me funciona súper brutal. Así que... Quiero comprar la grande porque a veces pues quiero hacer más arroz. Y pues para que me quepa un poquito más cómodo. Pero... Si no tienes esta arrocera de verdad que deberías considerar comprarla. Porque es súper súper buena. ¿Ah? Ahí se puede. Muy bien yo. Se ponlo ahí encima de la mesa. Coge tu receso. No da teléfono ni tablet. Y aquí está el pocho. Disparando que reduzco un poquito más. Y le voy a echar aceite extra virgen de oliva. Y un poquito de sal. Estoy utilizando esta porque... No sé ni por qué. Esta es la que normalmente yo esto utilizo. Que es la sal de mar. Y como les digo también cuesta un poquito más cara. Pero me gusta más. Es más saludable. Y esta pues fue la que compré hace poco. Yo estoy loca que se acabe. Porque no me encanta. Me gusta más esta. Ya esto redujo los líquidos. Así que le voy a echar un poquito. Voy a ponerlo por aquí. Y voy a moverlo. Y voy a moverlo simplemente. Y este es el almuerzo de... O sea, de Yadier. Arrocito con jamón. Tiene calabaza. El pollito que les dije. Maíz. Y arroz blanco. Tiene calabaza. Tiene calabaza. Once. Doce. Bueno amigos, ya... Terminamos. Almorzaron. Bueno, yo digo almorzaron. Sé el almuerzo más o menos. Porque es tarde, ya son las 4 y 54 Voy a grabar un video de homeschool ahora rapidito Y están en cero tecnología Ellos usaron teléfonos, tablets y todas esas madres ya Así que ahora es el momento de ellos compartir Yo soy una mamá anti-tecnología Bueno, no anti-tecnología, déjenme ver cómo les explico Me parece fantástica Me parece hasta que es un medio muy bueno para tú tener los nenes un ratito tranquilo Y todo eso Pero detesto los niños metidos en una tablet, en un teléfono todo el día Yo prefiero escucharlos gritando, peleando, jugando y haciendo reguero Que estar así todo el día en la tablet o en el teléfono Así que desde las 2 o 1 y pico, no me acuerdo Los mandé a pagar todo el equipo electrónico Obviamente ellos me piden de vez en cuando que sí pueden usarlo Yo les repito y les dije, no van a utilizarlo No Entonces, porque es momento Yo les mando el... Yo les llamo a esto el silencio El momento del silencio O sea, que ellos van a encargarse de dibujar o de jugar De escribir, de leer, de hacer lo que ellos quieran Pero que no tenga que ver con nada de tecnología Esto, sí lo que hago a veces es que pongo música Pero ahora, como estoy hablando con ustedes, pues no les tengo música puesta Pero, sí, voy a grabar un video de homeschool rapidito Y sigo con ustedes porque ellos tienen que bañarse, vestirse Porque van para la iglesia hoy es miércoles Y les toca, ¿verdad? Ir a la iglesia con mi abuelita Y nada Eso es lo que estamos haciendo por acá, amigos Voy a cogerme ese ratito para eso Tengo que grabar los abanicos Lo voy a hacer cuando traiga a los nenes de la iglesia Y, sí Eso es todo lo que hemos hecho por el día de hoy Como pueden ver, ya la rutina comenzó Y no todos los días vamos a estar en la calle o de tiendas Porque hay cosas que hacer aquí Y, pues, en la semana, pues, así es como corre mi día Para que tengan alguna idea Por eso es que yo no grabo casi... Por eso es que yo no grabo casi videos aquí, ¿no? Yo tengo tantas ideas para grabar de homeschooling Pero las ideas son muchas Pero el ambiente es bien difícil Oigan los perros Llevo como 20 minutos aquí parada Porque es un video que no voy a salir yo Pero va a salir mi audio Y tengo el micrófono Y para colmo este micrófono Coge todos los ruidos Habidos y por haber Entonces Cada vez que prendo la cámara Para grabar Empieza el perro a la vez Esto es increíble Un saludo ¡Gracias!